Un Galaxy A33 rebajado de casi 100 lucas, que en realidad en la pagina de Samsung si está a 100 lucas, a 70, 68 mil pesos, hay ofertas buenas, ojo, ojo. Bueno gente, sí, llegó el Cyber Monday, y no, no es un video publicitario, no es que ahora a Mercado Libre me patrocine y voy a recomendar sus ofertas de ellos, o que personal me dijo, che capo, ¿puedes mostrar esto en la introducción? No, no, nada que ver gente, recién vengo de hacer una pequeña y poderosa investigación sobre el tema de los precios de los celulares, y de, bueno, sí, mayormente de los celulares, vamos a lo que es, sí, a todo el mundo le importa eso, más o menos. Bueno, descartando que vive una Galaxy A7 Lite a 100 dólares, que sí, está Mercado Libre, y si querés la voy a buscar, y si no veo si te dejo el link. A ver, vamos a hacer una cosa, lo que quiero hacer acá básicamente, o sea, la idea principal de este video, es mostrarte cuáles son las páginas que tienen, por así como que las mejores ofertas, y de ya para también mostrarte un poquito la otra cara de la moneda, porque en mi investigación, pidiendo a ver, a ver, cuando ves algo así como el Black Friday o el Cyber Monday, hay una página oficial donde vos entras y tenés todas las marcas que están colaborando con las ofertitas. Bueno, yo me tomé el tiempo y le dedicades a entrar a algunas de ellas, o sea, las más populares, y las que venden evidentemente celulares, porque también están muchas páginas más de componente de PC, que por eso les dejo el link en la descripción. Bueno, estuve investigando y vi muchas ofertas, pero hay como que otras que están ahí como que decir, bueno, capo, pero por qué se está más caro que el precio oficial en la página de... Bueno, listo. Bueno, entonces, mi idea es básicamente, primero, mostrar las ofertas, y segundo, medio como que visibilizar un poco esas ofertas fake que siempre pasan, siempre pasan, y bueno, nada, ver si de casualidad algo de los que yo les muestro acá como las más destacadas, como que yo digo, bueno, esta está muy buena, creo que acá tenés, no sé, un gama media completo a un buen precio, creo que acá tenés un tope de línea a un precio rebajadísimo, y ir viendo ahora con una grabación de pantalla desde la computadora a ver cuáles son las cositas que encontramos. Así que, primero, lo que voy a hacer en la descripción va a ser, uno, dejarte el link de la página de Cyber Monday, ¿sí? Que es directo desde ahí, vos entras en la sección de tecnología, y te vas a cada una de las marcas, le das clic y, pum, te redirige a la página, ¿sí? Que es lo más fácil que uno podría llegar a hacer. Igual también voy a ver si te dejo las páginas como que oficiales, justo con el barra Cyber Monday, por ejemplo, Movistar tiene una página dedicada para el Cyber Monday, o, por ejemplo, Motorola, o Samsung y demás, así que voy a ver si te dejo esas páginas para que vos puedas entrar ahí. Ahora, sin nada más que decir y sin tanto relleno, vamos directamente porque hay bastantes cosas, y este video quiero sacarlo hoy, o sea, cuando empieza el Cyber Monday, así que, vamos. Bueno, gente, ya estamos acá en la compu, y miren, la cosa va a ser la siguiente, tengo todo esto acá abierto. Parece poco, en realidad sí, o sea, es como que agarré las más populares, y también agarré algunas de estas que te estoy diciendo que es como que, bah, ahí andan las ofertas. Como pueden ver, acá estoy en la sección de Cyber Monday, que es www.cybermonday.com.ar barra electrodomésticos, que es la sección donde teóricamente salen los celulares y todas las cosas, ven que les digo que está Compragamer, que está más online, está de ventas, una pocha de páginas que ni yo incluso conozco, siéndoles sinceros. También el G, ¿por qué no? Aunque yo no fabrico celulares, pero bueno. También pueden ir y consultar y ver, o sea, la idea de dejarles este link es que mi intuición es que, sí, ya sé, la gran mayoría está acá por los celulares, pero bueno, también por ahí en segundo plano es como que dicen, ah, mirá, esto justo lo necesitaba y estaba oferta. Así que, insisto, a ver, tienen 72 horas para buscar todo lo que quieran, creo que están sobrados, ¿no? Y si no, bueno, rehúsense de, no sé, hacer algo y prestar atención. A ver, la primera página que quiero mostrar acá es la página de Samsung. Voy a arrancar con las oficiales. ¿Por qué? Porque como que son las que, por ahí entre mini comillitas, son las que menos hype me generaron, en especial porque esperaba más de las oficiales y menos de las no oficiales. Pero bueno, todo el mundo sabe, y si ven las pestañas que tengo abiertas, que Movistar y Personal se la rifan con las ofertas. Era de esperarse, pero no lo quería terminar de asumir pensando que a lo mejor Samsung y Motorola las rompían el orto, pero... Bueno, a ver, la primera oferta que veo acá es la del Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Que yo sé que hay muchos que se rehusan a los plegables y obviamente todos tienen sus motivos y puede ser algo como que sí, como que no. A ver, 150.000 pesos un Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Digamos que si vos querés probar algo así, por este precio está bastante bien, porque recién incluso ya tenés el Z Flip 4, pero este no tiene oferta y rebajado casi 100 lucas. A ver, no digo que es la mejor oferta que vi en mi vida, pero dentro de todo se puede llegar a considerar ya que no lo he visto en oferta en otros medios. Y si ustedes lo ven de oferta en otro lado y justo es una página confiable y está más barato incluso, gente, pueden cooperar los comentarios. Voy a estar revisando toda la lista de spam porque cada vez que ponen un link, YouTube lo borra, pero me pregunta, che Capo, ¿querés dejarlo? Así que si dejan un link y YouTube se los quita, yo se los apruebo. A ver, obviamente después de hacer la investigación y ver que sea cierto, ¿no? Por ejemplo, usamos un Galaxy A23 a 61.000 pesos. Bueno, acá ya empezamos un poquito con las cositas como que... Porque ahora vamos a ver unas cositas más que es como que sí está barato. A ver, rebajado de 78.000 pesos y digamos que es una oferta bastante considerable. A ver, el 21% de descuento encima con cuotas sin interés de 6, cosa que es curioso porque normalmente eran 3. Entonces sí, ahí como que podemos decir che Capo, pero acá me dan, pum, 6 cuotas sin interés. Entonces, si te conviene, bueno, ahí te lo dejo. Pero que sepas que no es la mejor, ahora vamos a ver más. Samsung Galaxy S21 FE con un 16% de descuento a 160.000 pesos. Miren, este teléfono, la verdad que siendo sinceros, puede valer bastante la pena. Si uno está en plan che Capo, pero por esta plata, o sea, por lo que vale normalmente, que es 190.000 pesos, uno dice che, pero me compro un Motorola Edge 20 Pro, 30 Pro, perdón, o un 30 Fusion, cosa que decir, bueno, che, tengo más potencia. Pero como está un poco más barato, si hay gente que quiere, no sé, esos 4 o menos actualizaciones, esa pantalla hermosa, ese sonido muy bueno, gente que quiere la certificación, o sea, todo lo que, lo positivo, ¿no?, de este teléfono, que incluso tiene radio en el canal, creo que es una oferta bastante considerable. Ahora, ¿saben qué? Por acá voy a terminar con la página de Samsung, porque sí, acá tenemos al S20 FE 5G, pero... Ahí anda dando vueltas por el tema del precio. Y también tenemos al Samsung Galaxy A33, que no, insisto, lo mismo. A ver, son esas ofertas que es como que están ahí, por ahí decís, bueno, che, pero, ya ahora te voy a mostrar un par de más, y decís, che, capo, pero te cierran por ahí las 6 cuotas de interés que otra página no te da, pero no es el mejor precio del mundo. Quiero que sepan que esta página sí se las dejaré en la descripción, obviamente, y también que si entran, recuerden que Samsung, en el algoritmo de la página, como ven, todas las ofertas están arriba, ¿sí?, y conforme ya están scrolleando, van a ver que acá ya no hay más ofertas, así que esas son todas las ofertas de Samsung. Y la sección de Motorola, que la tenemos precisamente acá, que también hay buenas ofertas, pero medio como que, no sé, a ver, honestamente, acá, si quieren debatir en los comentarios, me voy a prender un rato, si veo que hay algo bueno y debatible. Moto subió un poco los precios, cosa que, a ver, no está mal, digamos que estaban bastantes infravalorados en dólar, pese a que en pesos argentinos parezca caro, pero tampoco es como que haya muchas ofertas. A ver, tenemos la sección nueva Smart TV con 23 pulgadas, que está a un precio, digamoslo, aceptable. Además, son televisores que, digamos que prometen, pero, a ver, acá no me voy a meter un poco. Más bien, quiero opinar un poco, porque acá tenemos el Moto G42, a un precio de $61,999 pesos. Y tenemos la oferta del Motorola G82, que recuerden que había subido $80,000. Bueno, ahora volvió a recuperar el precio base, que es de $85,000 pesos. Adjunto también al Edge 30 Pro, que bajó un poquito, pero, a ver, las ofertas, insisto, las oficiales, por las dos principales marcas que están acá en el país, que es Motorola y Samsung, honestamente, no son lo que yo esperaba. Ahora empieza el pedo. Miren esto. Bueno, esta es la página de Movistar, que es movistar.com.ar, barra promociones, barra CiberMonda, y si la quieren copiar y no la quieren como que estar buscando ahí abajo. Bueno, eso. Lo que más me gustaría mostrarles acá es el precio que logró tener el Samsung Galaxy A52s 5G, que siento que, para la gama, para el chip que tiene, para todo lo que trae ese teléfono, realmente está muy bien. Y, sin lugar a dudas, yo actualmente que estoy probando, y esto no es por tirarlo abajo, pero, les digo, yo no soy low moto cuando tengo que admitir algo de admito, este teléfono vale incluso más caro que el Galaxy A52s 5G. Digamos que ahora, considerando que es CiberMonda, y por eso digo, o sea, estos tres días son los que tienen que aprechar, porque después sí recupera su valor original, y chau, van a pagar los 125.000 pesos. Entonces, es como que sí, ahora vale un poco la pena, y si hay gente que por ahí se guardó un poquito la plata, y dice, che, por ahí yo esperaba, no sé, al CiberMonda para comprar el Edge 30 común, y ven que no bajó de precio, porque claro, los Edge no bajaron de precio, solo el Pro, el 30. Ahora, con el Galaxy A52s 5G, es una buena opción para aquellos que decían, che, Samsung no me compro porque está caro, pero quiero. Pero, bueno, ahora está barato, y si querés y podés, claramente lo podés comprar. ¿Se acuerdan de Z Flip 4? Bueno, acá lo tenemos en la página de Movistar, y en Movistar sí está oferta, me parece curioso que hay páginas como que sí se pusieron a 10, a hacer ofertas donde las oficiales no lo hicieron, lo cual me parece un punto bastante importante. A ver, un Z Flip 4, pueden darte la chance, a ver, 30% de descuento, que son casi 100 lucas, un poquito menos, obviamente no tan así, pero es un buen precio. Y el que también es un buen precio es el Samsung Galaxy A33 5G. A ver, primero lo voy a mostrar acá, que sepan que no es la mejor oferta del mundo, lo vi más barato incluso, de hecho creo que lo vieron en la intro, pero, a ver, el Galaxy A33 5G es un teléfono hermoso realmente. Por este precio, de 80.000 pesos, digamos que tenés como una especie de gama medida, es como un Galaxy A53, pero con un poquito menos de cámara, y un poquito de pantalla más como que inferior, digamos, en cuanto a marcos, y también en cuanto a lo que puede llegar a ser su resolución neta de hercios, digamos, que es de 90 Hz, a diferencia del 53 que es de 120. Lo que te digo, que esta no es la mejor oferta del mundo, porque acá tenemos a Personal, que esta página, insisto, se la dejo en la descripción, y esta no se la deletreo, porque es un chorizo. A ver, tenemos el Samsung Galaxy A33 5G, a un precio de 68.399 pesos. Que a ver, el precio base, ¿sí? Es de 75.999, que claro, que está más barato que acá en la página de Movistar, ¿sí? Pero personal lo que tiene a veces es que, por ejemplo, este teléfono está a ese precio con el plan conexión total, que básicamente es que si vos tenés fibra, tenés fibra, no sé si manejan fibra, pero bueno, la cuestión es que si vos tenés internet en tu casa con personal flow, y también tenés un equipo, una línea que sea personal, y que tenga a o no fijo, el teléfono te va a quedar a este precio. Claro, mientras seas el titular del servicio. Si por ejemplo el titular es tu madre y vos sos el hijo o la hija, o marido, yo que sé, lo que sea, compralo a nombre de la persona que tiene esa línea y esas cosas, no obviamente. Pero bueno, si querés también lo podés aprovechar y que sepas que en personal por lo menos está un poco más barato, pero caso no, también tenés la oferta de Movistar que por 5.000 pesos más te lo podés llevar y también sigue siendo un muy buen precio, porque recuerden que este teléfono está rebajado de 100.000. A ver, si los dos estuvieran a 100.000, hablando por la mini comparativa que hice recién con el Edge 30 Neo, y a ver capo, yo me llevo el Edge 30 Neo, pero 80.000 pesos la verdad que lo pensaría bastante. Al igual que el Motorola Moto G200, que al menos por parte del Motorola Argentina, por lo que yo estuve viendo, no hay ni una pinche oferta, y acá Movistar, incluso lo vi en comentarios, algunos me dejaron por ahí, sí gente, los leo. A ver, me dejaron que estaba de oferta también, y bueno, justo ahora yo también entré y lo vi a 90.000 pesos. A ver, acá seguramente va a estar así, capo, me estás diciendo las ofertas, pero no me estás diciendo muy bien para qué rinde, pero bueno, más o menos te estoy dando un indicio, porque imagínense, si tengo que hacer una tabla de specs para todo, se ha salido súper largo, y esto ya va como 13 minutos de crudo, y a ver, creo que sea corto. El Moto G200, para que lo veas de alguna forma y más o menos te guíes y te guíe el camino, a ver, es un gama alta, pero no es esos que son completos, sino es que es como que sí tiene el chip de gama alta, porque es un Snapdragon 888+, pero, lo que no tiene, por ejemplo, de sonido estéreo, una pantalla Super AMOLED, lo que no tiene las mejores cámaras, no tiene estabilización óptica, no tiene muchas actualizaciones, ni demás, porque todas esas cosas las recortaron, full para la línea G, un gama alta, digamos, que pueda ser como, digamos, un teléfono gamer, que es de esos que, posta, te mueven todos, por un precio, el más económico que vos encuentres, y recuerden gente, que el dólar actualmente está como 290, entonces, 90.000, dividido, si quieren el presupuesto en dólares, 290, son 310 dólares por un Moto G200, la verdad, que es alto precio, también obviamente tenemos más ofertas, por ejemplo, acá tenemos al Moto G71, vieron que yo les dije, bueno, el Galaxy A23, tatatata, bueno, no le di mucha pelota, porque este más o menos está casi al mismo precio, entonces, si me hablan de decir, che capo, tengo el presupuesto de lo que vale este teléfono, y vieron el Galaxy A23 y dicen, wow, quiero, bueno, si, podés comprarlo, pero, claro, igual acordate que tenés el G71, que me parece que es mucho mejor en cuanto a lo que es procesador, no será lo mejor en actualizaciones, porque ya recibió Android 12, y para el año que viene seguramente ya dejé de recibir parches, pero, si alguno habla en comprar en relación calidad-precio, y esas son cosas que no le importan, el G71 sigue siendo un buen equipo, y recuerden que de parte de Motorola esto no se vende más, yo no sé dónde carajo están sacando esto que esta gente, pero todavía lo tienen, y otro teléfono más que este sí lo estaba viendo acá, y lo quiero mencionar muchísimo como algo gamer de entrada, digamos, un celular que en líneas generales con gráficos medios, y algunos con altos, te pueda mover casi cualquier juego, tenés al Moto G51 por 50 mil pesos, el G51 también, bueno, casi todos los teléfonos que menciono acá, tienen un rayo en el canal, gente exceptuando el Galaxy A23, es un teléfono muy lindo para jugar, de entrada viene súper, pero súper bien, por parte de Movistar, ya no tenemos tantas ofertas, y de hecho las pocas, o sea, las que quedan son como las que no valen tanto la pena, por ejemplo, esta cosa que está robando atrás del mouse, sí, anyway, sí, no recomiendo esas marcas, a ver, en Mercado Libre, también tenemos una especie de Cyber Monday, donde juntan un par de ofertas, pero como que no terminan de cerrar del todo, porque vieron que yo les dije, por ejemplo, acá empiezan a ver un par de, como que cositas ahí, como que te hacen clic en el cerebro, porque a ver, sí tenemos ofertas, por ejemplo, acá tenemos a un equipo de Motorola, ofrecido por Motorola, que es el Moto G82, que obviamente acá sí, si quieren lo pueden comprar, porque está al mismo precio que la página base, pero bueno, ya es cuestión de que ustedes elijan dónde lo quieren comprar, igual que el Edge 30 Pro, que también está ofrecido por Motorola, y el Galaxy A23, que está ofrecido por Samsung, o sea, básicamente es como entrar a la página de Samsung, pero es como indirectamente, es como mercado libre, sería como un intermediario, porque a ver, son las mismas publicaciones que vos, recién acabas de ver, que yo te mostré, de la página de Samsung, o de la página de Motorola, que claro, como yo estoy acá en la comput, me dice quién es que lo está vendiendo, y bueno, acá lo podés ver, pero después, o sea, bien que casi todos son de las oficiales, entonces sí, como que no hay muchas, como que ofertitas por acá, de hecho, el Motorola G42, que también está de oferta, que eso no lo mencioné tanto, que está un precio de 61.000, que este teléfono puede entrar un poco en competencia, con el Galaxy A23, de hecho, si el Galaxy A23 está un poco más barato, realmente yo me inclinaría por el 23, mayormente porque uno, seguridad por actualizaciones, tenemos un TFT, pero ganamos mejores cámaras, entonces, sí tienen como sus cositas, que van a complementar un poco, con el tema del precio de la oferta, que en este caso, creo yo, en base a mi expectativa, ahí no he probado el Moto G42, que no sé si vale tanto la pena, pero igual aún así, la tenemos ahí como opción a elegir, si hay alguna preferencia por marcas, aunque, insisto, bueno, justo acá está, bueno, lo que voy a encontrar, Galaxy A23, está al mismo precio, incluso como vieron en la página de Movistar, que creo que estaba un poquito más barato, de hecho, vamos a volver a chequearlo, a ver qué onda, bueno, acá lo encontré, Samsung Galaxy A23, a 56.999 pesos, ahora, ahí ven, que hay algunas ofertas, que es como que, en algún lado están más caras, pesa seguir, están en oferta, entonces, sí, por ejemplo, con el Moto G42, mi, sí, mi conclusión sería, mmm, creo que es mejor el 23, hay unas ofertitas, que están muy tentadoras, claro, el tema es que es por ahora, gente, no es que me vaya a cambiar de bando, ni nada, igual nunca me casé con la marca, o sea, tampoco le voy a tirar mierda, ¿no? Pero entiendo que justo ahora, con las ofertas, están mucho más zarpados, en lo que es Samsung, pero no la oficial, ojo, porque esto no es de la oficial, esto es de Movistar, o sea, Samsung oficial, sí hizo una oferta, que es esta, pero claro, tenemos otra página, que lo vende más barato todavía, y Movistar, no es una mal, un mal lugar de compra, recuerden que encima, incluso te lo dejan acá arriba, para que lo veas, porque mucha gente, está paniqueando con esto, si vos compras un celular en Movistar, y en persona, al menos esas dos, los celulares, vienen liberados, y sin línea, no tenés que ser cliente, para poder comprarlo, exceptando en personal, que si querés aprovechar la full oferta, obviamente, sí tenés que serlo, pero, si no, no pasa nada, podés comprarlo igual, y te vienes sin línea, el tema de las ofertas, a ver, por acá, en lo que es Mercado Libre, voy finalizando un poco, porque si tenemos acá, en el Moto G22, que básicamente, para mí no existe, tenemos ofertas repetidas, por parte de Motorola, que es como que, las publican varias veces, y después, de ahí en más, es como que, no hay tantitas cositas, como para ver, porque acá, ya es como que, no tienen tanta oferta, de nuevo el 33, y ya ahí, más o menos, medio termina, algunas, compras te ofrecen, nivel 6 de regalo, que te incorporan, Disney Plus y Star Plus, pero, nada del otro mundo, y lo que quiero mostrarles acá, es una cosita, porque miren, la página de Motorola, estos son con el tema de las ofertas, ustedes tienen que ver posta, y guiarse por estas primeras, páginas que mostré, Personal, Movistar, Samsung, Motorola, y Mercado Libre, que son como que, las principales, que estoy seleccionando, porque por ejemplo, quise darle chance, a lo que es Casa del Audio, que es incluso acá, cerca de la zona, abrí un local recientemente, y estuve viendo, algunas ofertas, de algunos celulares, que creo que acá, bueno, no sé si lo voy a poder encontrar, déjenme buscarlo tantito, y ya les digo, bueno, por ejemplo, vio el Moto G51, a 64.999 pesos, y ven por ejemplo, el Movistar, que estaba mucho más barato, lo mismo con el Galaxy A52, que está casi dos lucas más caras, o por ejemplo, otro teléfono más, que había visto por acá, que estoy buscándolo, desde que entré a la página, el Motorola Moto E40, que no lo estaría encontrando, y me estoy desesperando, ahora, bueno, el Moto E40, no lo encontré todavía, voy a ver si lo busco un toque más, pero miren, por ejemplo, esto es lo que yo le decía en la intro, que cuidado con las ofertas malas, porque acá tenemos, por ejemplo, en la casa del audio, un local, que obviamente es confiable, para la compra, y todo lo que vos quieras, o sea, porque no te van a cagar, pero por ejemplo, miren, Moto E32, gris, a 46.499 pesos, que teóricamente, está rebajado de 51.000, bla, 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 todo lo que vos quieras, pero si yo me voy a la página de Motorola, lo puedo ver a 44.999 pesos, lo que obviamente acá está más caro, yo sé que es una diferencia poca, pero la verdad que sí existe, y eso es, pero el tema acá es que sigo buscando al Moto E40, ah bueno, acá lo encontré, Moto E40, rosa, a 48.999 pesos, son casi 50 lucas, gente, está casi al mismo precio que tiene Movistar, el Moto G51, es un precio muy caro, incluso para dentro de la misma página oficial de Motorola, que ya acá, no estoy metiendo el G51 de Movistar, porque Movistar se la rifó, pero por ejemplo, acá está 47.999, entonces, si es una oferta media como que rancia, no es igual tampoco la re-diferencia, a ver, son mil pesos, pero insisto, hay una diferencia, y ese 8% off es más ficticio que otra cosa, entonces, simplemente estas últimas dos cosas las agarré, como para decirles capos, presten atención cuando compran, o sea, tipo, yo te muestro esto con un ejemplo ahora, así plan para que veas, pero puede repetirse con otro producto, o incluso otra cosa que no sea, ni siquiera un celular, entonces, si presta atención, nada más te digo eso, y fijate principalmente los links, que te dejo en la descripción en el momento de comprar, buscaste otra más, encontraste una mejor oferta, como te digo, dejala en los comentarios, y la vemos todos juntos, pero, estas son como que, una forma de tratar de guiarlos un poco, y darles algunos links, como decir, che, compra con los otros cerrados acá, y no te va a pasar nada, pero, ojito con eso, nada más, pueden hacer su investigación, pero, bueno, insisto, cuidadito, así que, bueno, espero que te haya gustado, sorbido, e informado, me voy a la mierda, 22 minutos de crudo, chao. Gracias. Gracias.